Gale Gossip en profundidades Hay una nueva amenaza acechando Ninjago Se llama Imperio Supremo Un videojuego que parece salido de la nada Pero si indagamos un poco, veremos que hay algo extraño Lo investigaremos en profundidad ¿Aburrido de los juegos de siempre? ¿Piensas que no hay nada nuevo? Pues te equivocas Imperio Supremo es una experiencia de juego única Con gráficos de 8 bits Desde el Templo de la Locura Al Bosque del Descontento O la futurista Terra Técnica Nunca has experimentado algo como Imperio Supremo Próximamente en los recreativos más cercanos Ese anuncio nunca se emitió por supuesto Imperio Supremo fue clausurado por razones que no están claras ¿Qué sucedió? ¿Por qué Industrias Vast canceló el juego? El programador del juego Milton Dyer era una leyenda en el sector Y cosechaba un éxito tras otro Tras otro Tal vez la razón tenga algo que ver con un incidente no revelado Que ocurrió en Industrias Vast en la víspera del lanzamiento del juego Dyer no se ha pronunciado Ha estado escondido desde entonces ¿Está detrás del resurgimiento del juego? ¿Y si es así? ¿Por qué ahora? ¿Qué piensas de Imperio Supremo? ¡El mejor juego del mundo! ¡Hasta mi madre está enganchada! ¡No para de jugar! No... La veo desde hace unos días Pero estará en algún sitio El juego es increíble Mi salón nunca había sido tan popular La cola da la vuelta a la calle ¡Pero vengan! ¡Haremos hueco! ¡Hay sitio para todos en los recreativos de Benny! Eso sería imprudente Tenemos razones para creer que estos videojuegos son altamente peligrosos Y aconsejamos ¡Eh! ¡Espera un momento! No había terminado Así que a los recreativos de Benny debes venir Porque seguro que te vas a divertir Todo nos está indicando que aquí nos están ocultando la verdad ¿Pero por qué? Vayamos a la fuente El mismo Imperio Supremo Claro, ahora mismo todo es juego y diversión ¿Pero cuánto tardarán estos jugadores en descubrir el lado oscuro de Imperio Supremo? ¿Quieres entrar en Imperio Supremo? ¿Tú qué crees? ¡Me encanta este juego! Hasta nuevo aviso Les recomendamos ser cautos y precavidos Gay Gossip NGTV Noticias Y esto ha sido En Profundidad Escribete ę